Estamos de vuelta en línea de cinco y dando este repaso en la jornada número 16 nos topamos con el partido entre Malacateco y Zacapa que tuvo que ser suspendido por las fuertes lluvias ahí en el departamento de San Marcos, específicamente en Malacatán, en el estadio Santa Lucía. Vemos ahí estas imágenes del campo, una gramía sintética, pero que esa cantidad de agua pues obviamente no podía contener los drenajes para que se fuera digamos desfogando el tema de vean cómo van dando los pasos ahí y cómo va saltando el agua y se tuvo que suspender el partido. En el año 35 lo iba ganando Zacapa con gol de Murillo y eso le daba un aliento en ese momento a Zacapa porque cuando metió el gol Zacapa todavía Shinabajul iba empatando contra Antigua, pero ahora se ha tomado la determinación de que este partido se tiene que terminar mañana a las 10 de la mañana. Primera vez en la historia de torneos cortos que sucede una reprogramación para un día siguiente por tema de clima, recordemos que para este torneo se implementó el cambiar el horario porque normalmente la última jornada era un domingo a las 11 de la mañana, pero por el calor dijeron que se haga a las 3 de la tarde para beneficiar el espectáculo. Realmente Malacateco no quería jugar a este en esta hora en los partidos porque ya el factor clima empieza a influir ahí en esta salida. Sobre todo los del segundo, sobre todo los del segundo semestre, pero ahora ya las lluvias en esa parte del país ya están cofiosas. Gracias a las fuentes que me comentan que todavía hubo una posibilidad de poner sobre la mesa que el partido se llevara a cabo en la noche por el tema de la iluminación del estadio de Santa Lucía, pero el pronóstico de lluvia tenía entre un 70 u 80% de continuar hasta la medianoche de hoy en Malacatán, entonces dijeron mañana. Ahora qué difícil para los jugadores de esa capa, por la situación que viven, poderse o deber presentarse al juego, ¿no? Sí, pero tiene que ser profesional. Sí, definitivamente.